Joel, ¿cómo pudiste? Ahí vamos de nuevo. Hola, Andrea. No te atrevas a hablarme. Hijo, ¿no te das cuenta que estás perdiendo una linda chica? Sí, lo sé. Es la única que no quiere cambiarte, que te quiere como eres, Joel. Hace de todo para congraciarse contigo y tú ni caso. Hijo, te ha conseguido el comercial de desodorante. Quiere que seas alguien y la vida, Joel, abre los ojos. No puedes dejar a una chica tan buena. Y trabajadora y humilde. Y trabajadora. Y bonita también. Es bonita. Bueno, ya, yo los dejo para que resuelvan sus problemas entre ustedes. Mamá, mamá, yo hoy hablé con Andrea. Sí, pero para terminarme. ¡Malo! No se imagina las cosas horribles que su hijo me dijo, señora. ¿Qué más quieres que te estoy dando una nueva oportunidad, Joel? Hagamos de cuenta que lo de la oficina nunca pasó. Sigamos juntos, adelante. Andrea, por favor, no insistas. Qué feas cosas me dices. Su cuenta, señora, me está diciendo insistente. ¿A usted le parece que yo soy insistente? Antipática, pesada. Todas esas cosas horribles que su hijo me dice. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Por favor, no me deje así. Apóyeme, ayúdeme. No sé qué decir. Es por lo del pie, ¿no? Te juro que fue un accidente, Joel. Yo solo he manejado el auto de Raúl. Y con eso no quiero decir que tu auto sea feo. Tu auto es lindo. Bueno, sí, al inicio no me gustaba tanto, pero después sí. Y me gusta y lo quiero manejar. ¿Y qué te parece si nos vamos juntos de paseo? Andrea, no exageres. Andrea, no es el pie, no es el carro. No eres tú. Ok. Entiendo. Ya lo dijiste. Es por Fernanda, ¿no? ¿Fernanda? ¿Qué tiene que ver Fernanda? Mira, Joel, ¿cómo vas a cambiar a esta linda chica que te quiere bien por una niña engreída que ni caso te hace? Déjalo, señora Charo. Deje que Joel sea feliz con las 32 pulgadas. Bueno, tampoco le digas cabeza y televisora. Bueno, hija... ¡No lo defiendas! ¡Me refería a su estatura! Joel, por favor, hijo, piénsalo bien. Fernanda está feliz con su enamorado, hijo. Tú no tienes nada que hacer ahí. ¡Sonrió! ¡Juel, sonrió, señora Charo, ¿lo vio? ¿Por qué te reíste, ah? ¿Qué escondes? ¡Has estado sacando la vuelta con ella! ¡Te ha dado esperanzas! ¡Confiesa! Andrea, basta. Me tienes harto con tu inseguridad. Me voy a mi cuarto. Gracias, mamá. Ay, pero ¿por qué, señor? ¿Por qué mi hijo tuvo que salir así? Le encanta andar de chica en chica y de chica en chica. ¿Por qué no salió a su padre? ¿Qué es un santo? ¿Oyo lo que me dijo, señora Charo? Está harto de mí, eso me dijo. Pero ¿cómo puede hartarse de mí si yo lo quiero tanto? Soy tan buena, tan trabajadora, tan dedicada. ¿Qué más soy? Por favor, señora Charo, dígame, dígame. Andrea, Andrea. Basta. ¿Están bien? ¿Están bien? Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.